Vos te dirás, ¿qué hago yo con esta foto de estos chicos acá redormidos? Cada uno de ellos, hace un tiempo atrás, soñaron en ir al agua. Ellos quieren ser pastores, están estudiando teología. Algunos tienen un año de teología, otros dos años de teología, otros tres años de teología. Que todos ellos se lo pagaron con el colportado. Mi nombre es Darbuna Inciso, yo soy estudiante de la Facultad de Teología, ya en el tercer año. Y gracias a Dios, seis años como colportado. En cual puedo decir que es uno de los ministerios que me ha dado muchas bendiciones. Así que ahora, cada viernes y cada verano, siempre he sido colportado. Mi nombre es Iván, actualmente estoy cursando el tercer año de teología. Puedo llegar a mi bonificación. Y estoy muy contento porque fue gracias a Dios que utilizo el colportaje en mi vida. Para tanto llegar a muchísimas personas y para poder también cursar en la UAP. Mi nombre es Josué Ayala, soy estudiante de teología. Te estoy hablando desde Entre Ríos, me encuentro en la ciudad mencionada. Estoy estudiando aquí en la UAP. Yo también como joven tenía el deseo de venir a estudiar. Una hermana de iglesia me dijo, Josué, vos tenés que ir a colportar, tenés que ir a estudiar. Bien, y bueno, yo no tenía los recursos como para poder venir acá a la universidad a estudiar. Fui a una capacitación de colportaje, estuve atento allí a la capacitación, me animé ahí. Estuve colportando un tiempo y decidí ir a la campaña Sueña en Grande. En la campaña Sueña en Grande pude trabajar ahí para Dios. Y a través de trabajar para Dios, pude reunir. Dios me pudo dar a mí los recursos necesarios como para poder estar estudiando este año acá en la UAP. Y te animo a que puedas hacerlo y que puedas venir a la universidad a estudiar. Y que puedas pasar antes también por el Ministerio de las Publicaciones. Que puedas pasar antes por el colportaje. El colportaje también te puede dar los recursos necesarios para poder llegar a la universidad y estudiar. Mi nombre es Eber Matonado. Yo soy estudiante de la Universidad Talentista de Plata. Y ahora estoy cursando el segundo año de Teología. Y gracias a Dios pude llegar a mi meta, pude cumplir ese año. El colportaje te da esas oportunidades. De que vos puedas estudiar en la Universidad Talentista. Te animo a vos. Sí, a vos que estás ahí viendo este video. Que vos puedas también colportar. Y puedas también estar acá en la universidad. Si querés estudiar Teología, Enfermería o Medicina o cualquier carrera. Te animo a que vos puedas estar acá. Porque el colportaje te da esa oportunidad de poder estudiar en la Universidad Talentista. Te animo a que te colportes en la UAP. Y qué te pareció. Guau, ¿no? Cómo ellos se animaron nada más. Hicieron del colportaje un trampolín para llegar a la UAP. ¿Te gustaría ser un pastor? ¿Te gustaría estudiar Teología? ¿Te gustaría estar en la UAP? Entonces, venid a colportar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!